Para mí la gratitud es recordarnos que somos dichosos siempre, que estamos siendo cuidados siempre. Es como esa llavecita que nos conecta con la abundancia, la dicha. Bienvenidos a otro episodio de En Positivo. Bueno, ustedes saben que, como dice su nombre, este podcast trata de positivismo, pero hoy tengo una invitada a la que, ¿qué les puedo decir? Es algo así como el positivismo que camina. Si no la conocen, bueno, la van a conocer hoy, pero si la conocen, que yo creo que hay una alta probabilidad de que la conozcan si anda en esta onda usted positiva, ella vive a colores. Así que yo creo que si usted ya sabe de positivismo, yo creo que ella también sabe de quién le estoy hablando. Bienvenida a esta guatemalteca maravillosa, Tuti Furlan. Lourdes, qué lindo estar contigo, qué alegría poder estar platicando algún día que se me haga. Te puedo dar un abrazo grandísimo y ya conocerte en persona. Ya, y mira, nos los damos aquí virtual por ahora. De verdad, encantadísima de tenerte tu vibra. Me encanta lo que haces, lo que llevas tanto tiempo haciendo, pero yo le quiero aclarar a la gente que tú tienes un montón de sombreros porque tú has sido conductora, o eres conductora, eres psicóloga clínica, tienes tu propio negocio, o sea, eres empresaria, eres, ay Dios, que se me queda, eres autora porque has escrito también. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se saca tiempo para llevar tantos sombreros y hacerlo bien? Porque tienes, en tu país te adoran, y los que te conocemos fuera de ahí también, y estás llevando un mensaje que es maravilloso. ¿Cómo te divides? Porque además eres mamá, esposa. Pues es una súper buena pregunta. Y la mejor respuesta es que no lo hago toda la vez. Sí, he escrito libros, pero no me mantengo escribiendo libros. Cada libro me llevó años escribirlo. Porque uno se imagina de ahí, escribe libros, es como que un día me senté, me bajó la inspiración y salió todo. No es verdad. El primer libro me llevó casi cinco años, el siguiente casi tres años, dos años y piquito. Y lo hice en los momentos en que iba pudiendo hacerlo. Conductora, pues sí, en el momento en que me tocaba ser conductora, ser conductora, salía corriendo para poder estar con mis hijas, me tocaba ser mamá. Y creo que tú me entiendes también, Lourdes, porque así somos todos. Nos toca hacer muchas cosas en la vida. Y que si nos presentamos con todos esos sombreros, claro que uno dice, guau, todo lo que hace uno. Y sí es verdad. Pero es una cosa a la vez. Y tratar de que una cosa no atormente a la otra. Porque podríamos hacerlo. Y lo hemos hecho en algunas ocasiones. Pero al menos tratar de que no se atormenten mutuamente. Además eres actriz. Se me quedó esa. Sí, sí, también. Y no, la respuesta está muy buena. No lo hago todo a la vez. Lo que pasa es que la pregunta iba un poco siendo un poco más capciosa porque yo sé que hay cosas que sí las has hecho a la vez, como acabas de describir, pero ahí lo explicaste muy bien. Es buscar el tiempo para hacer ese balance en el que todos nos movemos y tratamos de cumplir todas las responsabilidades que muchas veces nos imponemos nosotros mismos y son parte de la vida. A mí me encanta ese concepto tuyo de vivir a colores. Y quiero que empecemos por ahí. Porque yo siempre digo que estoy en positivo. Y eso pues es un poquito obvio a lo que uno se refiere. Pero cuando tú dices vivir a colores, uno puede imaginarse, pero vamos a ser más específica. Bueno, tiene mucho que ver con lo que tú dices, con lo que tú compartes, con lo que tú vives, Lourdes. Porque cuando yo digo vivir a colores, claro que lo que se nos viene a la mente es un arcoiris, ¿cierto? Y entonces uno cree, ay, sí, claro, arcoiris, unicornios, hadas, ¿no? Casi, casi irreal, ¿no? Ella vive en un mundo irreal y no es verdad. Si hay arcoiris es porque llovió, ¿cierto? Y vivir a colores es recordarnos que los colores de la vida ahí están siempre para nosotros. La vida es de colores. Eso no quiere decir que no hayan negros, que no hayan cafés, grises. También son colores. Pero eso no quiere decir que se opaque el resto. No quiere decir que desaparezca el resto. A mí me gusta mucho hacer esta analogía. Ojalá les quede más claro de esta manera. O sea, si tú ves un atardecer precioso con esos naranjas rojos, hasta morados, a veces, ¿no? Hasta arriba, en la parte que empieza a oscurecer. Y le tomas una fotografía y la ves de muchos colores. Pero resulta que tú le pones un filtro de blanco y negro porque, pues, así te gusta publicarla en tus redes, digamos. Y cuando alguien ve la foto, te dice, wow, Lourdes, te quedó ese atardecer increíble. ¿Cómo hiciste para que el cielo se pusiera gris? Y tú le vas a decir, no, yo no. El cielo estaba de colores. Yo le puse un filtro con que se ve gris la foto. Y pasa lo mismo en nuestras vidas. La vida es a colores. Y son nuestros filtros los que a veces no nos permiten percibir todos esos colores que ya tenemos. Filtros como las creencias, filtros como nuestros traumas, filtros como situaciones que hemos vivido, filtros de nuestros miedos, filtros de nuestras carencias, de nuestras propias limitaciones, lo que hemos creído que es nuestras limitaciones. Entonces, puede ser que estemos pasando un momento doloroso, la pérdida de alguien, a lo mejor un desafío nuevo, un nuevo trabajo, un cambio de residencia, no te cambiaste de país, tuviste que emigrar de tu país. Y eso lleva a sus retos. Pero eso no quiere decir que todo se volvió negro, que todo es malo. Si uno se recuerda a sí mismo que a pesar de los pasos difíciles que nos toca dar, ahí todavía, al lado, cerquita, acompañándote, hay cosas que agradecer. Hay cosas lindas que te recuerdan que puedes sonreír, aunque sea por un segundo, pero lo puedes hacer. Eso es recordar que todos podemos, donde estamos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos, con lo que hemos logrado y no hemos logrado, con lo que estamos pasando, podemos vivir a colores. Y por eso yo lo comparto de esa forma. No, pues yo, créeme que yo vivo muy a colores. Yo sé. Pero yo creo que de lo que se trata, y es lo que deberíamos, me parece, enfatizar, y bueno, yo creo que en ese sentido soy, sin quererlo ejemplo, es que no puedes esperar a que todo esté bien para estar feliz. Exacto. O sea, hay veces que las cosas no van como tú quieres, yo no hubiera querido tener ese diagnóstico, pero desde el día uno, yo dije que lo iba a enfrentar en positivo y con mucha fe. Y así lo he hecho, y la gente me dice, pero, y me imagino que a ti te pasa igual que te dicen en cuanto a vivir a colores. A mí me dicen, pero uno puede vivir, usted vive así todo el día, usted se pasa en positivo, o sea, todo lo que le está pasando. Y yo le digo, bueno, no creo que pueda vivir en positivo el día entero, pero el problema es que cuando, de la manera en que lo veo, ¿no?, o lo trato de explicar, es que incluso en esos momentos difíciles hay que concentrarse en que eso está pasando ahí y mañana no va a ser así. O sea, las cosas no son eternas, ni la felicidad, ni la tristeza. Entonces, en ese momento que no está pasando lo que yo quisiera que pasara, o lo que todos quisiéramos que pasara, uno se proyecta a que eso va a terminar también y tenemos que pensar que va a ser mejor. Exacto, exacto, tal cual. Y comparto lo que tú dices, no me la paso riendo todo el día. Lloro, me enojo, me frustro, me quejo. Porque somos seres humanos, sí, hay días en que me doy la cabeza y entonces no estoy de humor para nada, y hay días en que a lo mejor me dan una mala noticia y estoy triste. Somos seres humanos, es parte del paquete que nos toca si estamos en esta vida. Y simplemente el hecho de tener la certeza en tu corazón de que eso no es todo, lo que tú decías, que no es eterno, que no es el todo, que eso, solo esa certeza te permite seguir adelante, te permite encontrar o inventarte, si no las encuentras, las herramientas para seguir dando pasos, para decir, bueno, mañana será otro día. O decir, en este momento sí, no sé ni qué hacer, no quiero pensar positivo, no quiero ni oír a la tuti, no, es válido. Pero a lo mejor en cinco minutos, a lo mejor dentro de dos horas, dices, bueno, ya, me pasó ese enojo, ya, ya, veo que tengo vida, veo que el sol salió otra vez. Es decir, si seguimos caminando solo con la certeza de que es un continuo todo el tiempo, es más fácil transitarlo así que si queremos que sea un absoluto. Y podemos recordarlo, o sea, todos hemos pasado por momentos buenos y malos. Cuando usted esté pasando por un momento malo, acuérdese de que hace tres años le pasó una cosa peor, y eso también pasó. Y ahora usted está en este punto enfrentando otra dificultad que más que todo es un reto. A mí no me gusta llamarlo problemas, me gusta llamarlo reto, ¿no? Y una cosa que yo, cuando empecé este podcast, estamos ya en la cuarta temporada, gracias a Dios, yo no tenía nada que ver con un diagnóstico como el que me llegó después. Sin embargo, yo siempre decía lo que estoy diciendo ahora, y había algo en lo que yo enfatizaba. Yo decía, ser positivo no es que andas en una alfombra mágica, no es que no te van a pasar cosas malas, te pueden pasar cosas incluso terribles, pero el problema es qué pasa cuando te pasan esas cosas, qué tú haces con lo que te pasa. Es como tú lo vives, es como tú lo manejas. Si tú tienes herramientas y ves la vida en positivo o a colores, tú vas a moverte de eso porque lo vas a ver de una manera donde, de nuevo, te vas a dar cuenta de que eso va a ocurrir y vas a tener herramientas para manejarlo. A la persona que no las tiene le va a pasar lo mismo, pero va a sufrir horrible, porque no va a tener esa esperanza de que mañana va a ser mejor, no va a tener esa visión positiva. Y lo maravilloso de lo que acabas de decir, Lourdes, es que cuando entendemos que eso, justamente lo que acabas de explicar, depende de nosotros, no de los otros, cambia todo. En general, aprendimos desde siempre, desde pequeñitos, que nosotros podemos ser felices si todo afuera se acomoda para que seamos felices. Que nosotros podemos estar en paz si todo el mundo actúa, dice, piensa, como yo quiero que actúen, digan y piensen. Cuando todo afuera se acomode, cuando todo sea fácil, cuando todo, creemos que así, crecimos creyendo que así era la vida. Porque entendimos, todos, todos pasamos por esto, incluso muchos todavía pasamos esta feta, creo errónea, a nuestras nuevas generaciones porque no sabíamos, no por malas personas ni por malas intenciones, sino solo porque no sabíamos nada mejor. Y es que cuando yo era chiquita, digamos que mi papá llegaba a un día muy serio del trabajo y mamá decía, no, no, no hablen con papá porque por el trabajo viene tenso. Entonces es el trabajo el que tiene la culpa de que papá esté tenso. Yo no digo que no influya, pero como él gestiona sus asuntos y cómo nos explican de qué depende que yo esté tensa, de qué depende que yo esté enojada, de qué depende que yo llore, de qué depende que como mamá grite o no grite. No, es que ustedes me desobedecen, por eso yo grito. Es que yo lloro porque tu papá. Es que yo grito porque mi mamá. Claro, causa, efecto. Exacto. Exacto. Entonces todos entendimos que la causa de cómo yo me siento y cómo yo atravieso esos momentos de reto, como tú bien lo has llamado, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que pasa afuera. Y es la gran mentira del siglo, ¿no? Porque tú eres la que tienes control de lo que te está pasando. Además yo creo que hay otra cosa importantísima y es que muchas veces nos dejamos cegar por el miedo. Por ejemplo, de nuevo, te dan un diagnóstico, el que sea, o te dan una noticia que no es agradable y tú en ese momento te asustas. Y el miedo no es el mejor consejero porque el miedo te bloquea todas las posibilidades y el miedo no te deja pensar más allá de ese momento. Pero yo creo que el miedo tiene mucho que ver con la incertidumbre porque cuando no sabemos qué es lo próximo, eso es lo que nos da miedo. Entonces es normal sentir miedo. Yo tengo incluso algo que le robé a Ednita Nazario cuando la tuve aquí en el podcast porque me encantó y probablemente no es original de ella, quizás ella lo leyó en algún lugar, pero a mí me encanta, que el problema no es que te caigas y estés en el piso un rato, o sea, deprimida, llorando, es que te enamores del piso y te quedes ahí. Ese es el problema. Entonces tú tienes la incertidumbre que te ocasiona el miedo, que te tira del piso, pero lo que no puedes es quedarte en el piso. Tienes que entender que el miedo no te puede controlar. Sí, me encanta lo que dices del piso, ¿no? Esperamos, o sea, no solo nos enamoramos del piso, sino esperamos que sea el piso el que nos ponga de pie otra vez. Como el piso me botó, ¿no? Entonces yo quiero que el piso sea el que, eso no va a pasar, ¿estás de acuerdo? El piso está diseñado para ser horizontal, no para ponerse en vertical. La que puede ponerse en vertical soy yo. Yo sí tengo esa capacidad. A lo mejor con un poco de trabajo porque me dolió el tobillo, a lo mejor lo que sea. Y el mensaje es que todos la tenemos. Uno a veces piensa, estoy oyendo estas dos mujeres aquí hablando. Primero piensan que uno no tiene problemas, y claro que uno tiene problemas, y claro que uno tiene dificultades, lo que de nuevo prefiero llamar los retos. Pero están ahí. La diferencia es que tú eliges eso, no quedarte en el piso, y empiezas, la misma mente te lleva a buscar posibilidades de cómo manejar esa situación. Pero posibilidades en positivo, ¿no? Exacto, exacto. Ya ves que el maravilloso Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, lo dijo. Él fue, para quien no lo ubica, él fue sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial de campos de concentración, de campos de exterminio nazi, en Auschwitz estuvo él, si no estoy mal. Y claro, y una de las frases con las que sale este hombre es, más o menos, porque no me la sé de memoria, pero la idea es que la última de las libertades humanas es elegir con qué actitud vamos a vivir eso que nos toca vivir. Claro, pero no le podrían llevar a ellos los nazis. Exacto. Y si alguien dentro de un campo de exterminio, no sabiendo si va a tener vida al día siguiente, si lo van a meter a una cámara de gas, si lo van a disparar, a fusilar, lo que sea, si alguien en esas condiciones, que yo creo que son de las más traumáticas y horribles que un ser humano puede vivir, llega a esa conclusión, decir, yo todavía tengo voz y voto en esta situación. Tal vez yo no puedo controlar cuándo salga de aquí, pero sí puedo controlar qué actitud voy a tener en este momento mientras me toca vivir lo que me toca vivir. Y creo que aquí llegamos a un punto importante, Lourdes Linda, que es, ¿cómo gestiono yo ese presente? Porque lo que tú decías de que vemos esa situación, ese reto tan grande, tan absoluto, tan para siempre, que lo vemos tan grande que nos da ese miedo que nos paraliza. Y no nos damos cuenta que la vida no está hecha de un solo, que la vida no la podemos vivir de un solo. La vida solo la podemos vivir por instantes. Cuando recordamos esto, es como si tuviéramos esa montaña enorme delante y la vamos deshaciendo en piedritas. Y entonces si puedes gestionar piedrita por piedrita, no vas a poder mover la montaña. No, no estamos diseñados para eso. Pero sí estamos diseñados para mover piedritas. Y así, aunque te tardes 100 años, lo vas a lograr. Y ahí está la diferencia. Gestionar de a poquito lo que nos toca gestionar. Y por eso el presente, Eckhart Tolle lo resalta tanto y tantas otras personas lo compartimos y seguramente tú también estarás de acuerdo en la importancia de vivir tu presente, con lo que hoy te toca. Porque es lo que tenemos entre manos. Sí, sí, sí. Y te cuento que incluso dentro de un proceso, en este caso de salud, me hablaban de cosas a las que yo no había llegado y yo le decía, no, no quiero hablar de eso porque no he llegado ahí. Estoy viviendo mi presente y mi presente hoy son las quimioterapias, por dar un ejemplo. Y entonces mi futuro será en la radioterapia y así sucesivamente. O sea, si nos concentramos, es que vivir en el presente, el famoso mindfulness este que ahora está tan de moda. Pero es que yo creo que no debe haber otra manera de vivir o no hay otra manera de vivir porque cuando vivimos adelantándonos a lo que va a pasar, tú sabes que el ochenta y tanto por ciento, leí una vez, de las cosas que nos imaginamos, de esos escenarios terribles que nos imaginamos, nunca pasan. Exacto, exacto. ¿Te imaginas lo que le estamos diciendo al cerebro? Porque el cerebro no conoce de bromas, el cerebro no conoce de mentiritas o de malas apreciaciones, no. Si tú le estás diciendo al cerebro que la cosa está mal, la cosa está mal aunque no esté mal. Igualmente si le dices que la cosa está bien, es el ejercicio seguramente también, tú lo has oído, del limón, que le dan a una persona un limón, o sea, mejor dicho, no le dan un limón, le dicen que sienta que tiene un limón en la boca y la persona, o sea, te cuenta y nos puede pasar a todos. Uno siente que uno está de verdad sintiéndose amargo del limón porque es suficiente eso para el cerebro. Entonces imagínate cuando le estamos diciendo barbaridades y después queremos que las cosas no salgan bien y culpamos a todo el mundo, a Dios, al universo, al marido, a la esposa y al final del día es tu responsabilidad. Tú estuviste decretando eso, tú estuviste pensando lo que no debías. Estuviste en la sintonía de todo lo que no estaba pasando, en tu mente estaba pasando y por lo tanto, en tu cuerpo también, tu cuerpo también lo estaba recibiendo porque aunque solo te imagines lo que tú has dicho, el limón, tú salivas, es decir, tu cuerpo sí reacciona a eso que has puesto en tu mente y es increíble, fíjate que recientemente, esto es algo muy reciente, entonces casi no lo he contado, pero con todo cariño te lo cuento también, recientemente, hace un par de meses, nos fuimos a hacer unos chequeos rutinarios con mi esposo, sangre, ya sabes, rutinario, solo para revisar que todo esté bien y entonces nos entregan los exámenes, nos dicen, todo está muy bien, solo Tuti, hay una cosa en niveles de su sangre que me está llamando la atención, necesito que se vaya a hacer más exámenes, me dice la doctora, y le digo, bueno, está bien, me voy a hacer exámenes, le voy a decir al doctor, a un doctor, no yo, me dice que estoy revisando como sus análisis generales, sino un doctor especializado que por favor le mande a hacer los exámenes correspondientes, yo, ah, perfecto, me manda entonces la hoja del doctor y qué exámenes tenía que hacer, llego al laboratorio, muestro la hojita, me empiezan a, llego con la enfermera, ¿no? Me empieza a sacar todos los tubitos de sangre que te tienen que sacar para los exámenes y en una de esas la señora, la enfermera, me dice muy amable, ¿y usted es paciente del doctor? No me acuerdo el apellido que me dijo y le digo, no, yo no soy paciente, yo soy paciente de la doctora Cáceres y de la doctora Vázquez y me refirió ya con el doctor, ah, me dice, se queda callada la enfermera, y entonces le digo, ¿de qué especialidad es el doctor? Y me dice, es oncólogo, y yo me quedé, wow, primero fue como, como en blanco y al ratito como que todo se hurro, empieza la mente a elaborar todos los escenarios habidos y por haber, termina de sacar mensaje, me quedé en silencio, dije, bueno, voy a respirar, aún no sé qué está pasando, no me voy a hacer historias porque ya sé que la mente hace historias y claro que me hacía historias, pero me regresa y decía, Tuti, no te adelantes, no te hagas historias, Tuti, aquí, en el presente, en este momento, termina de sacarme sangre la señorita, se acerca, me toca el hombro y me dice, le deseo mucha suerte, oye, yo, bueno, o sea, por supuesto que me estaba muriendo ahí, ¿no? Dije, me voy a morir, o sea, claro que me pasó por la mente, dije, ¿qué es? Esto es leucemia, esto es alguna enfermedad autoinmune, empecé la cabeza a decir, salgo del laboratorio y voy yo sola, tenía que manejar de regreso a mi casa y dije, a ver, sea lo que sea, ¿qué es esto? La única manera en que puedo atravesar lo que me toque atravesar es si voy pasito a pasito, no me puedo adelantar aquí, no me puedo ir hasta el momento en el que ya me muera y mis hijas se queden sin mamá y me digan el diagnóstico y me echa a llorar, ni siquiera en ese momento porque ahorita que solo me acaban de hacer los exámenes, ni acaban de hacerlo, no, me estoy adelantando, estoy sufriendo gratis, claro que tenía miedo, claro que surgía en mí, sin embargo dije, voy a tratar de permanecer conmigo en este presente que es generoso porque este presente para mí es generoso, tengo la posibilidad de hacerme un examen para que vea si todo está bien en mi cuerpo, no sé si está bien o no y si hay algo que tengo que corregir o algo que tratar, pues qué bueno que tengo la posibilidad de hacerme, acercarme a ver si soy capaz de hacerme ese tratamiento o no y voy a mi casa y dije, voy a ir agradeciendo y viendo qué cosas hay aquí, primero dije, voy a agradecer este momento que no sé qué viene en mi vida, pero lo que venga confío en que va a ser algo que me va a enseñar cosas, que me va a fortalecer, que me va a mostrar un camino que a lo mejor no he recorrido aún y que tengo que pasarlo por mí misma y voy en el camino, les prometo, diciendo, veo los árboles y qué hermosos cómo se mecen y voy en mi automóvil y qué bendecida soy de tener un automóvil en el cual me puedo mover en mi ciudad y veo, y cada cosita trataba como de regresar al presente y regresar al presente. Claro que mi mente iba a mil, claro que mi mente me ponía historias horrorosas enfrente, claro que iba muerta del miedo, claro que se me salieron las lágrimas. Inevitable, es inevitable. Por supuesto, pero como tú decías, cómo gestiono, quién soy yo ante lo que la vida me pone enfrente, hace la diferencia de cómo lo transito y para no dejarlos en la incógnita lo que sucedió fue una confusión de la señorita que me sacó la sangre, no era ese doctor el que ella estaba pensando, sino era un hematólogo que me estaba viendo una anemia que tuve, ahorita todavía sigo en tratamiento de una anemia que fue muy profunda, gracias a Dios fue solo eso, el susto me lo llevé igual, pero tenía, notaba que en medio de mi confusión, de mi miedo, de mi dolor, incluso de la tristeza que me generaban los pensamientos de qué va a pasar cuando yo no esté y mis hijas y mi marido y no, todo eso, en medio de todo eso notaba que yo sabía que lo que me tocaba era solo ir pasito a pasito, era lo único que podía gestionar y eso me daba una cierta paz, no puedo decir que iba en paz absoluto porque no es verdad, pero me devolvía un poquito de poder, me devolvía un poquito de paz, ¿no? No, no, es que además es lo que te digo, vas a sufrir por una cosa que todavía ni siquiera es seguro claro, inevitable que uno sienta miedo y volvemos a lo que te decía ahorita, el miedo es el miedo a la incertidumbre porque fíjate tú todos los escenarios qué pasa con mis hijas, qué pasa con mi esposo, qué pasa con mi vida, qué pasa con mis padres, porque así somos, o sea, somos seres sociales y no queremos de momento partir y afectar a otras personas y bueno, y además, por favor, nadie se quiere morir, o sea, a menos que estés pasando por una depresión y tengas instintos suicidas, todo el mundo quiere quedarse acá el mayor tiempo posible con calidad de vida, por supuesto. Entonces, sí, la muerte asusta y todas esas preguntas me lo hace la gente, ¿no? disimuladamente porque es muy duro preguntarle eso a alguien directamente, pero yo no tengo problemas en responderlo porque en verdad yo siempre he sentido, yo me entrevistó Jorge Ramos en medio de este proceso, me han hecho muchas entrevistas y Jorge me decía que qué fue lo primero que pensé y yo inmediatamente le dije y se lo digo a todo el que me lo pregunta, yo pensé, esto está increíblemente fuerte pero yo lo voy a superar, o sea, yo me llamé sobreviviente desde el día uno, yo nunca, he alimentado el pensamiento de que esto puede tener otro desenlace y esas cosas ayudan, la gente no entiende a veces la fortaleza que se puede proyectar y esa fortaleza no viene de que uno sea la mujer maravilla, viene simplemente, como tú dices, de gestionar las cosas desde el ángulo correcto y además yo inmediatamente no me peleé con Dios tampoco, ni le pregunté por qué, sino para qué y he tratado de convertir eso en un propósito porque siento que ese fue el llamado, el llamado y tampoco es que me quiero convertir en la niña símbolo del cáncer porque cuando esto termine ya hay que seguirse moviendo hacia el resto de la vida y esto mantenerlo como lo que fue, una experiencia y un manejo que habrá que tener de la situación en términos de salud, pero yo lo que sí quiero convertirme en niña símbolo del positivismo, eso sí, yo quiero que se vea en este espejo y pueda entender que todo lo que yo decía en el podcast antes de que esto me pasara era cierto, que si yo no hubiera tenido esas herramientas que yo creía que le estaba dando a la gente y que resultó que papá Dios me las estaba trayendo en bandeja de plata teniendo personas como tú que me hacen el favor de comparecer y estar aquí y compartir conmigo este espacio, o sea, no sé que hubiera sido mi vida porque hay cosas que sí, yo siempre he tenido inquietudes, he leído, sé de metafísica, pero ¿sabes cómo es? Vas por la vida y cuando no estás en contacto con eso todo el tiempo y tienes una línea de trabajo como la mía que es periodista de hard news o periodista de noticia fuerte pues eso como que no es a lo que más le prestas atención sin embargo yo tuve la inquietud de hacer el podcast y pienso que esa inquietud también me la sembraron de allá arriba para que yo retomara eso y tuviera las herramientas que he tenido para manejarlo por eso es que ahora sí puedo dar consejos desde la situación ya no como podría pensar la gente que bonito es que Tutti se pare ahí y diga todo eso porque a ella nunca le pasa nada pero yo estuve leyendo tu historia tú pasaste muy duro con lo de tu mami que estuvo enferma de varias condiciones tú siendo un adolescente entonces tampoco es que ha sido todo miel sobre hojuelas ¿no? No, no lo ha sido y eso justamente cuando lo logramos ver hacia atrás generalmente no es fácil entender que algún día vamos a ver eso como valioso no es fácil somos tan queremos todo tan inmediato queremos resolución inmediata comodidad inmediata es natural creo que como seres humanos busquemos una una comodidad en nuestra vida pero pero qué enriquecedor es cuando volteas a ver este tipo de cosas y entiendes como tú dijiste para qué pasó hoy gracias a eso yo entiendo esto gracias a eso yo vivo algo diferente en mi relación de pareja gracias a eso yo de vida digo gracias a eso yo me abrí a nuevas filosofías a nuevas formas de ver la vida gracias a eso se desencadraron muchas cosas entre eso el divorcio de mis papás que lo pasé no me gustó me dolió pero hoy lo veo y les agradezco el haber tomado esa decisión y agradezco incluso a esa tuti que le dolió tanto y que se enganchó tanto porque porque de todo he ido aprendiendo de todo me he ido liberando también así es la vida y creo Steve Jobs lo dijo en esa charla tan famosa donde dice de conectar los puntos que a veces es hasta que hasta que volteamos a ver para atrás se conectan esos puntos pero cuando estamos viviendo ese punto no entendemos por qué nos parece una locura que nos esté pasando nos parece absurdo nos parece injusto y todo lo demás y algún día ojalá aprendamos a transitar esos puntos entendiendo que en ese momento no lo entendemos pero que algún día todo va a estar conectado y todo tendrá una razón de ser Anita Murjani que es esta a lo mejor la has escuchado es una chica que tuvo una experiencia cercana a la muerte y te explica muchas cosas de lo que ella entendió estando en ese estado de expansión absoluta cero dolor cero sufrimiento cero condición humana que estamos tan limitados digamos por nuestros funcionamientos mentales químicos hormonales y todo lo demás y ella explica como todo es un todo es un tejido maravilloso que tiene relación todo con todo y lo entiendes y todo es claro entonces no tienes rencor solo lo entiendes no tienes que perdonar a nadie porque lo entiendes todo a mí me parece maravilloso esto que ella ha compartido no la conozco tiene un libro que se llama morir para ser yo es extraordinario y parte de lo que ella comparte fíjate cuando hablabas de lo de la muerte me vino a la mente porque yo también he estado trabajando mucho el cambiar mi concepto de muerte porque si me quedo con este que a mí me pasaron antiguas generaciones voy a seguir como tú dices temiendo a la muerte que no quiere decir que en el momento en el que me dan una noticia como las que le conté no me surja miedo pero he tratado de entender que no tengo ni siquiera por qué tenerle miedo porque es algo tan distinto a lo que hemos entendido de ella que no deberíamos tenerle miedo que no deberíamos sentirnos amenazados ni siquiera temer dejar a nuestros seres porque hasta eso es lo que tiene que ser en un plano espiritual es algo mucho más profundo y entonces ella dice que qué absurdo porque ella fue por un cáncer etapa 4 de no me acuerdo qué exactamente que llegó inconsciente al hospital con todos los órganos ya colapsando uno tras otro que ella cae en este estado muere tiene esta experiencia cercana a la muerte ve todo entiende todo tiene este momento que no se los voy a contar para que leen el libro pero dentro de las frases que más me impactaron que ella comparte es increíble que tuve que morir para aprender a vivir para entender de qué se trata la vida entonces dice lo que me salvó la vida fue la muerte y esa frase mientras yo tenía este momento de incertidumbre en mi camino después del laboratorio me vino a la mente dije yo no sé si esta experiencia a lo mejor me lleve tan cerca de la muerte que me va a devolver el verdadero o más claridad para vivir mi vida que me va a devolver algo que no he terminado de entender y que a lo mejor este camino me lo va a mostrar yo no sé si el dolor que creo que puedo experimentar va a ser lo que me devuelva la libertad espiritual emocional la claridad mental no lo sabemos Lourdes y eso nos ayuda a transitarlo de manera más más generosa este instante totalmente fíjate que que te escuchaba y reflexionaba ¿no? yo verdaderamente en este proceso le he perdido el temor a la muerte lo veo como una transición de nuevo no es que me quiera morir es simplemente ya ves las cosas de otra manera y además la lección aprendida o sea este ha sido el mejor maestro que yo pude haber tenido hubiera preferido que hubiera venido vestido de otra manera pero créeme que ha sido impresionante yo le digo constantemente a mi tribu como le llamo a mis seguidores que yo cuento mis bendiciones y es que me levanto y me acuesto contando bendiciones a mi me han pasado tantas cosas tan maravillosas en medio de este proceso pero tan maravillosas que algunas parecen hasta milagros ¿no? cosas que tú dices wow en realidad eso me pasó en realidad pusiste a esta persona en mi vida esa es otra de la manera en que piensas es la gente que te va a rodear o sea me imagino que tú lo vives a diario que llevas tiempo ya en ese en esa forma de ver la vida de colores que como que conoces cada gente que tú dices wow o sea como que la gente negativa de alguna manera tienes como un repelente no sé me he tropezado con tanta o sea con muy poca gente que no ande vibrando en la misma frecuencia que yo hasta gente con la que he estado en colaboraciones de trabajo haciendo mis proyectos personales etcétera y digo wow pero que que niña tan linda que dulce ay que señor tan amable y digo wow o sea hubo un día fíjate que yo hago esto no lo he contado desde que empecé a grabar esta temporada que un día yo venía manejando de una de estas citas de oncología y me habían pasado tantas y tantas cosas lindas que yo me estacioné porque quise estacionarme para como que hablar con Dios ¿no? y entonces le dije wow tú te debes haber quedado sin ángeles porque me los han mandado todos que lindo porque es que te lo juro gente estoy hablando de personas desconocidas estoy hablando de gente que no sabían quién era yo o sea una señora por ejemplo que me ha ayudado muchísimo adorada ella ni tiene redes sociales ni ve televisión ni en español ni en inglés para ella yo era simplemente una paciente que tenía una necesidad X y ella hace eso con todo el mundo es una mujer maravillosa que hace eso por toda la gente que se es una de esas enfermeras que de verdad tiene vocación claro y eso eso es una belleza ahorita hablabas de algo que siempre es mi palabra favorita y que siempre lo saco a relucir en los podcast pero en una parte de tus comentarios hablaste del agradecimiento yo quiero ver tu visión del agradecimiento yo tengo la mía muy fuerte quiero que me digas tú qué es lo que es el agradecimiento y para qué nos sirve para mí la gratitud es recordarnos que somos dichosos siempre que estamos siendo cuidados siempre es como esa llavecita que nos conecta con la abundancia la dicha la felicidad la paz interior he trabajado mucho este año específicamente ha sido como mi año de trabajo con gratitud porque porque me di cuenta que yo siempre me considero una persona muy agradecida sabes pero empecé a entender que la gratitud puede ser mucho más profunda no solamente cuando yo recibo soy agradecida sino puedo serlo siempre aún con las los retos aún con las cosas que no entiendo aún cuando las cosas salgan patas arriba según mis planes porque claro todos somos queremos que todo se haga según nosotros queremos que sea y entender eso me me ha hecho recorrer un camino tan bonito me ha enseñado como en el instante en el que agradezco mis errores incluso lo que no sale bien los dolores que he pasado aún eso que no sé cómo vas a agradecer que pasó tal cosa pues sí cuando cuando llego a ese punto de agradecerlo me doy cuenta que estoy tocando niveles profundos de la gratitud y que eso transforma la situación milagrosamente uso la misma palabra que tú dijiste y es palabra que también con la que he transitado este año porque es un milagrito que pasa frente a tus ojos por la gratitud la vida se se transforma y te muestra más además y se resuelven cosas que tú de otra manera tal vez no hubieras poder resolver como que como que permites que la vida fluya de la manera generosa en que tiene que fluir aún con esos desvíos que uno no entiende como ser humano pero con la gratitud permites que la energía de la vida de lo que está destinado de lo que estás destinado a hacer y a vivir y a entender y a dar a otros como que les abres la puerta y entonces fluye de mejor manera para mí la gratitud es milagrosa tú sabes que ayer justamente estaba yo inaugurando mi tienda cuando salga este episodio ya va a llevar la tienda un ratito una tienda virtual que tengo en mi página que se llama tienda en positivo y yo hago esta tienda desde la inquietud que me surge de que la gente le encantan los pensamientos que yo pongo le encanta el mensaje vamos que estoy llevando y mucha gente me decía ay que bonito eso como para verlo en algún lugar y yo empecé a pensar en cómo esparcir el positivismo y se me ocurrió que a través de los mensajes escogí seis mensajes tengo un montón pero bueno escogí seis para empezar en cinco productos camisetas botellas de agua qué lindo journals y y tacitas y por qué te traigo esto ahora porque yo explicaba anoche de que era la libretita el journal y la importancia que se le ha dado al journaling ahora al tú escribir antes de acostarte o al levantarte en la mañana cosas por las que das gracias hacer una reflexión pero en positivo de lo que ha sido tu día porque a veces nos concentramos tuve un día fatal pero no sé me pasó que el señor tal me abrió la puerta y se me había quedado la llave me llamaron para darme una noticia de un reportaje que estaba tratando de conseguir y me dieron el ok siempre es imposible que haya un día donde tú no tengas algo que agradecer entonces yo les hablaba de eso y basado en el agradecimiento que mi tribu sabe que es mi palabra favorita y es increíble porque cuando todo eso terminó que empezaron a entrar las ventas tú llegas a ver la cantidad de gente que lo que compraba eran las libretitas porque yo creo que mucha gente no sabía y se dio cuenta del poder que puede tener eso o sea del poder que puede tener reconocer y agradecer además algo que no podemos dejar fuera que he aprendido yo también en este caminar el agradecimiento hacia ti misma háblate bonito háblate con compasión di bueno hoy tenías que hacer cinco cosas y nada más hiciste una bueno pero ¿por qué? quizás estabas cansada no te sentías bien quizás no te organizaste de la mejor manera pero mañana te puedes organizar mejor etcétera 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 exacto exacto y además si uno no se quiere a uno mismo aunque los demás te quieran no lo vas a percibir porque tú no te quieres entonces no crees que el otro sea capaz de quererte porque como tú no eres capaz de ver lo valiosa lo maravillosa lo extraordinaria lo especial que eres independientemente de qué logras qué tienes porque viste que de alguna forma fuimos creyendo a lo largo de los años que tu valor estaba en lo que lograbas en lo que tenías en cómo te miran en cómo en cuánto ganas en dónde vives como muchas cosas que ya hoy por hoy bueno hay muchas personas que lo siguen creyendo y por eso siguen como en esa lucha y ese pleito con la vida de tengo que lograr tengo que ser porque así soy importante importantes somos todos porque existimos eso nos dan la vida nos regalan la vida cada día y eso es suficiente prueba de que somos importantes de que estamos de que estamos hechos porque son especiales extraordinarios únicos por eso es el primer agradecimiento en la mañana el primer pensamiento que deberías tener gracias porque estoy aquí todavía exactamente y si comparto contigo esta idea tan linda de llevar un registro de la manera en que te guste más pero si escribir es muy poderoso estoy contigo es muy poderoso escribirlo y lo lindo es que tu mente entonces empieza a acostumbrarse porque viste que según los estudios se ha visto que al menos cinco cosas al día está bien que tú registres al menos cinco y puede ser que el primer día te cueste un poquito porque no es solamente decir bueno la vida que tuve que comer que tuve cama y que tengo que ponerme de vestir no es así como a la ligera la mejor instrucción que yo he encontrado para este ejercicio es no puedes repetir lo mismo el día siguiente es decir tiene que ser cosas específicas del día ¿cierto? es decir puede ser retante puede ser retante por eso mismo sobre todo cuando no estás acostumbrada sí, sí pero es lindo porque entonces sales a tu día y ya vas con los ojos listos porque como no puedes repetir lo que pusiste ayer si ayer pusiste el cafecito que me quedó delicioso no puedes poner lo mismo hoy entonces tienes que agradecer por algo diferente entonces pones atención porque a lo mejor hoy mientras tú tomabas el café llegó tu hija y te abrazó entonces dices el abrazo que me dio mi hija mientras yo me tomaba el café o el señor que me dio paso en el tránsito cuando yo iba apurada lo que tú dices ¿no? esa persona que me ayudó y que me abrió la puerta mientras yo ahí llena de bolsa regresando del súper vas con la alerta con la antenita puesta para percibir todo eso que sí puedes agradecer y entonces ves lo dichosa que eres y eso es lo que provoca en ti lo que tú decías de cómo te vas como encontrando con gente que vibra como tú es porque tú ya estás vibrando diferente porque puede ser que venga alguien que esté de mal humor que se la pasó mal que tuvo un día duro y a lo mejor hasta te saluda de mala gana pero como tú ya estás vibrando diferente tú no estás viendo a esa persona como qué negativo cómo se le ocurre ir así por la vida no tú ya estás en otro nivel viendo y sintiéndote amable tú entonces ves a esta persona y dices ay tuvo un mal día qué le pasó ay que lo siento venga vamos a tomarnos un cafecito y tú sin darte cuenta ya transformaste a esa persona esa persona termina agradeciendo termina dando un abrazo y a lo mejor llora contigo y tiene un momento lindo y entonces tú ya no ves gente mala por así decirlo gente negativa gente tóxica porque tú ya estás vibrando de otra manera y cuando puede ser que te topes a alguien que dices uy esta sí me cuesta porque somos seres humanos otra vez cuando logras empezar a entender que aún esas personas que aunque tú estés vibrando alto aunque tú estés siendo una persona amable y amorosa y estás esparciendo colores por todo el mundo y te toca una persona así un poquito más difícil entiendes que te viene a dar la oportunidad a ti para demostrar si en esas condiciones también tú eres o has aprendido a ser generoso amable porque qué bueno ser generoso con quien es generoso con uno qué bueno ser amable con quien es amable con uno pero cuando no es la pruebita que nos va poniendo la vida también y eso lo agradeces al fin y al cabo qué maravilla ay tú y hablar contigo es una delicia ah igualmente lunes yo me lo estoy disfrutando y nos hemos comido y nos hemos comido el tiempo como si como si total y me encantaría sabes qué terminar con una reflexión tuya pero antes me gustaría hacerte una pregunta tú has hecho tantas cosas desde mi punto de vista maravillosa y desde el punto de vista de mucha gente gracias en términos de llevar ese mensaje además o sea verte a ti es ponerse feliz porque tú siempre tienes una sonrisa tienes una risa contagiosa estaba viendo tu canal de youtube y es tan creativo tan divino como tú haces un concepto difícil de manejar y lo conviertes en algo sencillo les invito por favor a que a que pasen por allá vamos a darle el nombre de tu de tu youtube sí tuti furlan t-u-t-i muy simple tuti furlan o buscan vivir a colores también así nos pueden encontrar de las dos maneras porque siempre lo van a dirigir hacia mi canal gracias no lo buscan como María del Rosario porque no no así no así no van a encontrar a nadie este es su nombre pero entonces yo me pregunto que cuál sería tu próximo paso que tienes algo en planes tu enfoque o vas por ahora estás cómoda con la que estás haciendo porque tú sabes que a veces uno está cómodo pero entonces de repente se incomoda en una manera positiva de que quiere hacer otras cosas diferentes fíjate que yo he encontrado que los momentos incómodos de mi vida me han llegado solitos o sea no tengo no tengo yo que incomodarme a mí misma para que lleguen los momentos de transición en mi vida lo que tengo que hacer es solo estar atenta de mí misma porque cuando yo empiezo a sentirme incómoda es porque hay algo que tengo que revisar cuando yo empiezo a notar que a lo mejor me quejo más de lo normal o que estoy un poquito más más seria durante el día insisto no es que me pase riendo todo el día esto un momentito seria también voy al baño a ver o sea pero son los menos casi siempre te estás riendo procuro procuro disfrutarme la vida y hay momentitos de momentitos pero yo no me imagino tener una mamá como tú porque imagínate las mamás han hecho opinar y tú siempre estás tan contenta que ellos dirán ay mi mamá es como tan chévere tan agradable pues yo creo que tiene sus pros y sus contras ellas me molestan y a veces cuando empiezo a hablar de algo porque claro que me gusta hablar me dicen mamá ya basta con las charlas motivacionales estás en casa relájate exacto y ya 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 me bajo y digo tienes razón tienes razón ya no digo más ya está y respeto su proceso también porque porque eso es parte de la vida y eso es de los de las creo que de las de los aprendizajes interesantes que nos da a quienes hemos decidido ser mamás o papás entender que esos seres no son tuyos son hasta maestros tuyos y no tienes por qué dirigir sus vidas sino acompañarlas nada más pero en fin ¿qué estábamos hablando? yo te estaba preguntando si tenías algún proyecto nuevo si ibas a lanzar algo pronto diferente a la tuta que conocemos tan linda no ahorita lo que he desarrollado que estoy súper satisfecha y contenta son algunos cursos son como cursos acompañamientos digitales me encanta porque yo soy como muy pues muy activa y muy rápida no solamente en mi hablar sino me gusta también como ayudar a la gente a procesar cosas rápido por eso uso esas metáforas y estas imágenes para simplificar las cosas y lo he diseñado de tal manera que no te quiten mucho tiempo al día pero que puedas tú enfocarte en lo que tienes que hacer en ese momento en ir entendiendo estos conceptos de manera fácil eso me ha fascinado súper efectivo sí la verdad es que estoy muy contenta y el año entrante a lo que le queremos poner mucha atención esta es primicia casi que te estoy dando por supuesto esa ojalá poder hacer algún proceso así pero para la pareja creemos que hay junto con mi esposo empezamos un podcast también lo suspendimos por la pandemia y no lo hemos podido retomar se llama desencantados yo vi un episodio fíjate ahora que me lo mencionas me acuerdo sí 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 justamente y queremos no solamente retomar el podcast sino ojalá hacer algún proceso así para que las personas individuales ojo o emparejadas como quieran poder seguirlo porque cuando vamos trabajando en nosotros mismos vamos entendiendo mejor cómo llevarnos en pareja y cómo cómo ser equipo realmente no sentir que nos están atacando y nos tenemos que defender sino entender que somos equipo y cómo potenciar esa relación al máximo entonces eso es parte de lo que estamos ahí como soñando y ojalá lo podamos concretar el año entrante seguirán por supuesto los cursos en línea las conferencias presenciales porque ya han vuelto también así que ojalá me toque viajar ahí a donde estás para poder darte un abrazo aquí a Miami primero voy para Miami ojalá el año entrante así sea sí sí yo sé que has estado en algún momento de tu vida en Despierta América y bueno no somos extraños para ti en un universo sí exacto es como una familita ya también que tengo que han sido siempre muy amorosos conmigo es verdad bueno después de tantas cosas hermosas e importantes que hemos conversado una reflexión final micrófono es todo tuyo me gustaría Lourdes primero agradecerte lo que haces admiro tu valentía admiro tu positivismo admiro tu vida y las elecciones que has tomado para hoy estar aquí esparciendo positivismo y con el amor porque confío que el amor es lo que nos hace ver la vida con todos los colores que tiene voy a unir nuestros conceptos mira y para dejarles a cada uno yo creo que voy a retomar un poquito lo que hablamos y un poco lo que tú has transmitido con tu vida y es de qué manera les dejo una pregunta porque para mí las preguntas son muy poderosas en la vida de qué manera yo decido vivir este instante que estoy viviendo y eso lo puedes trasladar a cualquier cosa desde la manera en que estás pongo mucho este ejemplo pero de la manera en que estás lavando los platos lo puedes lavar refunfuñando pensando lo peor o lo puedes lavar disfrutando como cae el agua en tus manos poniendo música y bailoteando agradeciendo que tuviste algo que comer mientras los lavas elige de qué manera transitas este instante que te toca que te toca que tienes entre manos y eso te va a ayudar a dirigirte de la mejor manera al siguiente instante y luego al siguiente y luego al siguiente y cuando sientas ya vas a tener una vida linda que has cosechado instante tras instante de puras decisiones conscientes de en qué energía en qué sentimiento tú te quieres sintonizar y sé que eso es lo que has hecho tú Lourdes y por eso te respeto y te admiro muchísimo wow muy grande esa reflexión muchas gracias humildemente acepto tus palabras tan bonitas hacia mi persona pero yo creo que de eso se trata de que esto es casi que una obligación que cuando tú tengas algo que entiendes que puede ser bueno para el resto de la humanidad lo compartas y por eso yo decidí hacer público mi proceso porque encontré que iba a ser una oportunidad de demostrar lo mismo que trataba yo de plantear en el podcast que he tratado de plantear desde el principio que si vives en positivo y en mi caso en particular que soy una mujer de fe si a eso le añade fe también por supuesto es definitivamente una receta para el éxito una receta para la felicidad que la felicidad también son ratitos la felicidad no es un concepto que pienso yo que abarque digamos todo tu día son momentos de felicidad que valen quizás por muchos días de todo corazón un beso allá hacia Guatemala gracias por haber estado con nosotros de verdad un privilegio y qué lindo haberte conocido en este concepto del podcast donde uno puede hablar tranquilamente sin tapujos y sin límites de tiempo así es gracias Lourdes por tu tiempo y por tu vida que Dios te bendiga un beso amén y ustedes gracias gracias por haberme acompañado una semana más aquí en Positivo que mucho hemos disfrutado ustedes y yo también este podcast maravilloso con Tuti que tiene tanto que ofrecernos que lleva tanto tiempo dándonos esa lección de vida siendo una mujer tan joven Tuti es una mujer relativamente muy joven y yo creo que ha logrado muchísimo en este tiempo que ha estado transitando en el planeta a ustedes les recuerdo que volvemos la semana que viene con otro episodio otro martes de en Positivo que pasen por todas las redes sociales para que dejen comentarios van a tener ahora ustedes todos para que no tengan que salir corriendo apuntar ya mismo les voy a decir todas las redes sociales y lo más fácil de todo ir directamente a mi página www.lourdes casi se escribe mi nombre delrio.com ahí pueden visitar también la recién inaugurada tienda de en Positivo que ya ustedes saben que de lo que se trata es de hacer regalos con propósito usted entra ahí y todos los productos tienen mensajes son maneras de vivir la vida mejor humildemente tratando de colaborar con ese proceso de que tengamos eso un mundo mejor hasta la próxima semana Positivo Positivo